Bueno, no sabemos si la foto es de la consecuencia de la última falta sobre el Tecadillo, la que vimos al final, esa es la consecuencia, son con los tachones lo agarra por detrás, es tarjeta roja, era tarjeta roja, únicamente amonestó. ¿Qué minuto iba? Ya acabando, ¿no? 60, 80, bueno no sé si ya acabando es 80, faltan 15. O sea que Felipe, podemos en este resumen arbitral que has hecho, podemos agregar a Víctor Cáceres a la lista de Rayamo, Chivander, Delgadillo, Roberto García Orozco, Berni Oloa, Antonio Remarquez, Garza y Ochoa, ¿o no? Yo nada más analizo hoy el arbitraje de hoy. Poncio Pilatos. No puedo decir que son como los demás. ¿Va muy condicionado César al domingo? Pues sí, el partido es complicado, mandos uno. Es verdad, Felipe. ¿Te pareció correcto a ti que con el antecedente que hay de César Rayamos lo hayan puesto para esa final cuando él había pitado una final América-Monterrey precisamente en 2019? Y tú, de acuerdo de ese análisis arbitral que hiciste, lo despedazaste, ¿te parece correcto? No, no le hice mal la designación. Mira, te voy a decir, me parece más incorrecto, te voy a decir que me parece más incorrecto, que el VAR que pusieron en el partido de Cruz Azul, América, que no tuvieron audio del penal, que no le sancionan a Cruz Azul al final, esté hoy también. Hoy hay estado de nuevamente en el VAR. Porque no lo consideraron penal y para la comisión estuvo bien. Oye, Felipe, Felipe, nos dice César Caballero que hay una protesta formal de la América para inconformar. ¿Para quitar a César? O sea, que no quieren hacerse. Bueno, la comisión de arbitraje no ha dado la designación aún. Para inconformarse. Es que hay que esperar a ver. Ah, bueno, nomás falta que ahora no sea César Arturo. Yo sé que es él, ¿eh? Yo sé que es él, ¿eh? ¿Qué podrías hacer, César Caballero? Yo sé que es él. A ver, es el mejor. ¿Qué hubiera dicho? ¿Qué hubiera dicho Cruz Azul? No, no sé. ¿Qué hubiera dicho Cruz Azul? Si este torneo, no, espérame, Tatito. Los difuntos ya son difuntos. No, 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 pero es el ejemplo. No, no, no. No, 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 pero esto es inmediato. Pero esto es inmediato. Tú vas a decir si Cruz Azul. No, bueno, pero eso fue hace cuatro meses. César pitó en 2019 la final. Pero tú, pero es absurdo que América. No, 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 para nada. Hay un antecedente histórico totalmente válido. Por supuesto que yo si pienso que la comisión designa César Ramos por ser el mejor, lo tiene que arbitrar. Y es una gran oportunidad para César Ramos. Marrabás, pon orden. A reivindicarse haciendo un gran... Ahora, a ver, a ver, Felipe. Para mí está bien la designación. Está bien la designación. Claro, claro. Por supuesto, sí. América es el mejor árbitro que hay en México. Comete un error en América. No, no, para nada. Es innecesario, totalmente innecesario. Ahora, Felipe, los medios sacaron la información de que era César Ramos. La comisión nunca lo ha hecho oficial. No, no, no. Pero yo sí sé que es eso. Para que después no venga Javi a decir, lo quitó el América. No, no, bueno. O sea, la comisión jamás lo ha puesto, ¿verdad? Felipe dice que él ya tiene información que va a ser social. Pero no es oficial. No, no, la comisión no lo ha hecho. Van a poner el gato. Tú sabes lo que es él. El agro de la Ortiz. Que van a poner al gato. Hay que condicionar desde ahora para que no sea él. Aquí en Tuca. El agro de la Ortiz. El agro de la Ortiz. El gato con alas. Profesor Mario. Ahí no tienes razón. Profesor Mario Carrillo. Yo no hablo por tema de calidad o de talento de César Arturo Ramos. Gracias, Felipe. Muchísimas gracias. Me parece innecesario por parte de la comisión de arbitraje cuando se hagan tanto escándalo. Pero ningún equipo tiene que solicitar que no le piten. ¿A quién quieres, Mauricio? Manda uno. ¿A quién quieres? No, eso fue hace cinco años. Fernando Hernández no tuvo un buen torneo. Felipe, tienen que poner al mejor árbitro y el mejor árbitro es César Arturo Ramos. César Arturo Ramos es el mejor árbitro. Bueno, Felipe, muchísimas gracias. Esa es la opinión. No hay ningún argumento al respecto. Le estuviste dando a César Arturo Ramos aquí todo el torneo. Le dio a todos. Eso no es pretexto porque le dio a todos. No se entiende nada. Hablan todos por el mismo tiempo. Mauricio, César Rayamos es un peligro para la América. No, no, no. Yo no voy a decir que es un peligro para la América, pero me parece innecesario que lo designen después de lo que sucedió en aquella final, por más que hayan pasado cinco años. Seis. O seis. No importa. Seis años. Profesor Mario Carrillo. Yo sí entiendo la molestia por parte de él. Dígame una cosa. Cinco años. ¿Usted fue? Cinco años, Mario. ¿Usted fue cambiando? 2019 a 2019. Ahí está lo que acaba de decir Mario Carrillo. Cinco años. El América debe imponerse a todo. A ver, profesor. A todo. Estamos perdiendo el tiempo, en verdad. ¿Usted fue campeón con América? Sí. De liga y campeón de campeones. Sí. En su estadía con América, además usted es americanista, aunque a veces lo niega. ¿Usted tiene, el América tiene que imponerse siempre al arbitraje? Siempre. 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 ¿Tiene que imponerse al antiamericanismo? Siempre. ¿Tiene que imponerse a los sectores mediáticos que históricamente lo atacaron, que hoy se han diluido, pero qué, lo atacaron siempre? Sí. Sí. Y aún así, ¿por eso el América es el más grande o el único grande? ¿Sí o no? Sí, bueno, uno de ellos, el más. El más. Ahora, América tiene que imponerse a César Rayabos, pero la designación, ¿a usted qué le parece si es que es oficial? Yo creo que ni nos debemos de fijar en eso. Que pongan el que sea, va a ganar el mejor. Lo único que pudiera mover la balanza a favor de Monterrey son las decisiones de un árbitro que, cuya soberbia, en una final precisamente entre estos dos rivales, afectó, como históricamente ha sucedido, a la América. El arbitraje siempre ha perseguido a la América. Absolutamente siempre Antonio R. Márquez, Berni, Oloa, Garza y Ochoa. Perdón por estar preparado, discúlpame. Bueno, para la vuelta, ¿qué tiene que hacer Monterrey? Bueno, a ver, Monterrey, primero tiene que generar fútbol. Hoy prácticamente fue nulo para generar. No recuerdo ninguna de Malagón. Pienso que va a venir algún tipo de cambio porque le descompuso, por supuesto, a Demichelis el que Lucas Ocampo se lesionara al minuto cuatro. Y no sé si Roberto de la Rosa era el cambio que tenía pensado exactamente. Ahora viene un segundo partido donde yo escucho que la gente va a jalar mucho para que Monterrey sea campeón. A ver, los uruguayos... Que no conoce la afición de Monterrey, es una afición irritable. Los uruguayos cuando se metieron a Maracaná y le ganaron a Brasil, dijeron somos 11 contra 11 y los de afuera no juegan. Y este es el América, imagínate. Hay información desde el Estudio Cuauhtémoc. No sé si Felipe ande todavía por aquí afuera del estudio. Sergio Canales y Tecatito Corona se metieron a la fuerza al vestidor de los árbitros. ¡Ah, caray! Deben ser suspendidos para la vuelta. Deben ser suspendidos para la vuelta. Ricardo Puch, si se meten los jugadores al vestidor de los árbitros, ¿deben ser suspendidos o no? Hay que ver cómo se va a reportar, si es que ha sucedido. Hay que esperar el reporte de la cédula, ver cómo lo están reportando y luego ver qué medidas se terminan tomando. Yo espero, por la salud del campeonato, por la salud de la liga, por un tema incluso de credibilidad de todo el mundo, que se deje en paz el tema arbitral. A mí me parece intrascendente. No, no, no puede ser intrascendente. Es intrascendente la decisión arbitral. Creo que América ha caído en este juego, creo que ha hecho mal América a nivel institucional caer a este juego. Si realmente se va a inconformar públicamente por una designación arbitral, va a quedar muy mal América. Me parece que ahí va a quedar muy mal. Y después me mantengo nada más rápido en lo mismo. ¿Qué tiene que hacer Rayados? Primero va a tener que lidiar con la ausencia de Ocampos. ¿Cómo la va a suplir de Michelis? Hoy no tuvo ideas. ¿Por qué hoy lo trató de hacer con un futbolista al que luego termina incluso sustituyendo? Porque entra de la rosa y luego quita de la rosa porque no le dio las opciones. Y me quedo con tres afirmaciones de la otra mesa en el bloque anterior que no causaron tanta urticaria como las que sí se hicieron aquí previamente. No veo cómo Rayados le vaya a dar vuelta a esto. No veo cómo tenga los tamaños. La primera es de Paco, la segunda es de Ricardo. Y veo claramente favorito a la América. La dijo Roberto. Ninguna causó tanta urticaria, pero fue lo mismo que se dijo en esta mesa en la primera intervención. Fabricio, rápidamente, ¿deben suspender a esos jugadores de ser cierto y se reporta por ir al vestidor de los árbitros o no? Bueno, nos van a multar nada más a los... Yo creo que va a terminar en una multa. Deberían ser suspendidos. Sí, señor.